La penúltima intervención. Primero, bienvenidas a todas las mujeres. Atenea, felicidades por tu gran trabajo. No puedo dar una intervención sin mencionar lo que todos ya han mencionado. Creo que si vamos atrás en la historia, desde nuestra historia reciente y cercana de México, desde la independencia, la reforma, la revolución, la lucha de la esclavitud en Estados Unidos, la lucha del derecho al voto, en su mayoría todas estas justas luchas han tenido balas de por medio, han tenido muertes de por medio y muchas veces justificadas. Hay que recalcar que el feminismo es de los pocos, sino de los únicos movimientos que sin una sola bala, estas valiosas mujeres y valiosos hombres que también se suman a la lucha han logrado trascender y avanzar en esa lucha. Así que si vemos un par de calles o de paredes pintadas, señoras y señores, por favor, no nos ofendamos. Quiero hoy hablar de las extorsiones y es por eso que hago uso de esta tribuna. La mayoría de los que estamos aquí el día de hoy hemos vivido o hemos escuchado algún ciudadano quintanarruense que ha vivido una extorsión telefónica. Hoy les hablo del caso de Juan Carlos, que es el más reciente, y que no voy a dar su apellido por seguridad. Pero es un pionero cancunense, propietario de un restaurante que recibió diversas veces llamadas telefónicas, extorsionando, amenazando a su familia, teniendo él que cerrar el restaurante, teniendo él que quitarle empleo a muchísima gente, teniendo que quitarle el patrimonio que había forjado para sus hijos por años. Hago este uso de la voz como un llamado porque quiero ser responsable en la forma jurídica en la que lo hacemos. Quisiera presentar una iniciativa o presentar un exhorto, pero ya está en la ley. En el artículo 7, la fracción 14 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, ya obliga a los centros penitenciarios y a las cárceles a tener inhibidores de señal. A que no puedan tener teléfonos celulares los reos y que literalmente lo dice la ley, se les vaya la señal dentro de estos centros. Es por eso que no hago un exhorto, sino hago un llamado público. No es ningún secreto que por 300 pesos cualquier reo puede involucrar y meter un teléfono. No es ningún secreto que por 50 pesos semanales estos reos pueden hacer uso de teléfonos celulares, hasta teléfonos inteligentes. Tampoco no es ningún secreto que hay negocios adentros hasta de recarga de teléfonos. Y aquí no se trata de buscar responsables, como siempre lo hacemos. Si es un centro federal, si es un centro estatal, porque le echamos la culpa a todos, pero lo que tenemos es que unirnos para resolver ese problema. Desde aquí en mi calidad de ciudadano y en mi calidad de diputado, haré lo que tenga que ser necesario para investigar, continuar esta investigación y revisar que al menos los centros penitenciarios de Quintana Roo estén utilizando estos inhibidores de señal. Si es necesario hacer una visita personal, la haremos, pero ya urge y es necesario que al menos no estén extorsionando a nuestros ciudadanos quintanarruenses desde las cárceles de Quintana Roo. Este es un llamado a esos grupos criminales y a esos delincuentes que aquí en Quintana Roo no son bienvenidos y que no los queremos. Los criminales deben ser tratados como lo que son, como criminales. Es cuanto y muchas gracias.